Los cinco sentidos, por el grupo F. ¡Oh, esto me tiene gusto! Te consta el de la T. Hace instantes estuvimos estudiando los sentidos y queríamos contarles para qué sirve cada uno. Son... Te consta. La vista. La vista. Pegaré, 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 le consta. El olfato. Desde el acto. El tacto. El acto. Lo ca. Lo consta. La audición. El de to. El de to. Lo consta. Lo consta. Lo consta. Y por último, el gusto. Lo consta. Lo consta. Lo consta. Lo consta. Lo consta. Eso fue todo ¿Qué estuvimos viendo, Tommy? Los sentidos Los sentidos ¿Y qué viste de los sentidos? Mostrame Manos ¿Qué hacemos con las manos? Tocarlo ¿Y qué más? La mis olfato Bien Para oír todo ¿Qué más? Boca para comer el sabor Bien ¿Y qué más? Para ojo, para mirar Para cuchar ¿Con qué escuchamos? La oreja ¿Y dónde están las orejas? Ahí ¿Me mostrás? Tenemos cinco sentidos Los ojos para ver el libro La nariz La nariz para olfatear Las orejas para escuchar la música Las manos Las manos para tocar Tres La boca La boca Saborear el chocolate Hola, señor Bueno, con Valentina hoy estuvimos estudiándolos en Sentidos Muy bien A ver, Valentina, ¿cuántos tipos de sentidos hay? Cinco Muy bien ¿Cuál es el primero? ¿Te acordás? ¿Cómo se llamaba? La vista Muy bien ¿Qué nos permite la vista? Ver Perfecto ¿Ver qué, Valentina? ¿Qué podemos ver? La tele Muy bien ¿Qué más? La hoja Muy bien El otro tipo de sentido, ¿cuál es? Acu O O O Oído Muy bien ¿Qué nos permite el oído? Acu Acu Muy bien ¿Escuchar qué? ¿Qué podemos escuchar? El audio Muy bien ¿Qué más? La Música Muy bien ¿Te acordás el otro? ¿Cuál era el? Gusto Muy bien El gusto Y con el gusto, ¿qué reconocemos? Los qué, ¿te acordás? Los Sabores Muy bien ¿Los sabores de qué puede ser? Helado ¿Qué más? Tupetín Muy bien ¿Qué más? Helado Tupetín Tíquere Muy bien ¿El otro, te acordás cuál era? El ol El olfato Muy bien ¿Qué nos permite qué el olfato? O Olé Muy bien ¿Qué podemos oler? El peper Pero El perfume ¿Qué más? El cocolante Muy bien ¿Y el olor a qué era? El olor a A polido Muy bien ¿Y cuál era el último sentido? ¿Te acordás? El que te costaba ¿Cómo era? El tac El tac Tac To Muy bien El tacto ¿Cómo? Tacto Muy bien ¿Y con el tacto qué hacíamos? ¿Qué reconocíamos? ¿La qué? La Temperatotura Muy bien ¿La temperatura de qué era? ¿Te acordás vos? Del cuerpo Perfecto Valentina Bueno Hola chicos Yo soy Luna Y los voy a decir A los cinco sentidos del cuerpo humano O la cara tal vez Este Es el ojo Que os da En sentido de la vista Este Es la boca Que os da En sentido del sabor Gusto Gusto Del sabor El sentido del gusto Este es la nariz Que os da En sentido del olfato Este es el oído Que os da En sentido de De Este es la oreja Que os da En sentido de oído Este es la mano Que os da En sentido del tacto Todos estos Todos estos sentidos Para Ayudar a conocer El mundo El mundo